hoy en periodismo del motor vamos a analizar a fondo el nuevo audi q4 e-tron un subeléctrico que pretende democratizar el uso de este tipo de vehículos gracias a varios puntos clave uno es un diseño muy atractivo otro es un nivel de autonomía ya considerable y otro es una dotación tecnológica impresionante vamos a verlo me gustaría empezar desgranando un poco su gama en este momento se ofrecen las versiones 30 e-tron 40 e-tron y 50 e-tron con baterías de 55 kilovatios hora en el primer caso y de 82 en las otras dos variantes la autonomía oscila entre los 340 y los más o menos 520 kilómetros y las potencias son de 170 204 y 299 caballos respectivamente decir también que los 30 y los 40 son de propulsión trasera mientras que el 50 incorpora la tracción total 4 y en cuanto a los acabados hay cuatro que son el básico el advanced el s line y el black line edition por último la carga admite hasta 125 kilovatios de potencia lo que permite llenar del 5 al 80 por ciento de la batería en 38 minutos o recargar 130 kilómetros de autonomía en tan sólo 10 minutos en cuanto al diseño de este audi q4 e-tron comenzamos por el frontal destaca por encima de todo la gran parrilla que tiene que es la ya clásica single frame que hemos visto en todos los modelos de la firma de ingolstadt pero que debido a las nulas necesidades de refrigeración por el tipo de sistema de propulsión eléctrico que tiene está completamente cerrada y eso da juego a hacer diseños un poquito más atrevidos como por ejemplo este que incluye diversos detalles o elementos cromados además hay otro punto que en mi opinión destacan mucho que es la agresividad visual que tiene por ejemplo esta unidad cuenta con una moldura que rodea la propia parrilla y que está oscurecida además con unos faros que son claramente reconocibles como los de un audi y que desprenden ese cierto tufillo eléctrico ya que a mí personalmente por ejemplo me recuerdan a los de un audi e-tron gt y luego están todas las aristas y las formas trabajadas del paragolpes que podría decirse que le aportan cierta agresividad visual y se le ve como un coche ancho con empaque y por su parte la zaga mantiene esa agresividad visual que hemos visto en el frontal y lo hace a través sobre todo de dos detalles el primero son los pasos de ruedas ya que están muy marcados y refuerzan la anchura del vehículo tanto la física como la visual y luego también están los grupos ópticos traseros que recorren el portón de lado a lado a través de una tira luminosa led lo que visualmente de nuevo ayuda a reforzar esa sensación de anchura además también en la zaga podemos ver las mismas aristas y músculos que hemos visto en cuanto a trabajo en diseño en la zona frontal y al igual hay protecciones en los bajos en este caso en un simil de aluminio y también hay diversas molduras como las que hay alrededor de la parrilla frontal sus medidas son las de un sub de tamaño tirando a medio con 4,59 metros de largo 1,87 de ancho y 1,63 de alto en cuanto a la distancia entre ejes llega hasta los 2,76 metros sin duda lo primero que llama la atención en el interior es su volante es un volante muy original que por cierto está recubierto de un cuero de mucha calidad y está achatado por arriba y por abajo al igual sus formas interiores son muy horizontales y cuenta con botones táctiles capacitivos delante del volante se sitúa el digital cockpit que es completamente configurable en multitud de opciones eso es un valor añadido bastante grande dentro de la de la marca alemana y en cuanto al sistema de infoentretenimiento la pantalla multimedia hay que recordar que el sistema que utiliza audi es propio dentro del grupo volkswagen se ve con muchísima nitidez y además es muy rápida en cuanto a lo que se refiere a las órdenes táctiles cada vez que ejecutamos una acción responden de una manera muy fugaz además se sitúa en una posición fenomenal porque está alta sin sobresalir del salpicadero pero a la vez está orientada hacia el conductor lo cual mejora su visibilidad y a la hora de conducir hace que nos distraigamos menos y lo mismo pasa con los botones de la climatización que están justo debajo de la propia pantalla y que son todos físicos y esto no hace que tengas que buscarlos dentro de una pantalla táctil en la consola central un poquito más abajo nos encontramos con un pequeño una pequeña isla aquí flotante en donde se ubica el botón de modo de conducción también el de arranque los warning de la desactivación del control de tracción y también el cambio de marchas así como el control del volumen que también tiene una respuesta táctil y que por ejemplo para subir el volumen hay que deslizar el dedo circularmente por encima suya y en cuanto al cambio de marchas es un selector que no un pomo normal que yo personalmente lo prefiero ya que me parece mucho más ergonómico pero bueno es fácil de utilizar vas lo echas hacia delante en marcha atrás hacia detrás es modo directo o b que es el de retención de energía y en el centro está el modo n y justo debajo de este de esta propia es la que hemos hablado se encuentra un hueco para el teléfono móvil o para las llaves la cartera o lo que dejes por aquí y queda oculto debajo de la misma lo cual hace lo mismo favorece que a la hora de conducir pues no estés continuamente mirando la pantalla del móvil ya que está el acceso por lo menos visual es bastante complicado y esto al hilo del tema de los huecos quiero decir que me parece muy destacable que entre todos los huecos que hay en el interior de este audi tanto en las puertas como en el reposabrazos central que es muy profundo al igual que en la guantera suman un total de casi 25 litros adicionales a los del maletero y en cuanto a calidades pues bueno empezando por los asientos el cuero se le ve muy bien trabajado al igual que el del volante y los asientos sin ser deportivos no acaban de agarrar del todo mal en las curvas aunque sí que es verdad que la sujeción lateral es bastante para gente corpulenta es bastante ancha así que si vas mucho de curvas lo cual no es lo idóneo para este coche te vas a deslizar un poquito pero en cuanto a comodidad son maravillosos y en el caso de esta versión tienen regulación eléctrica y las calidades del salpicadero están muy bien en la zona alta con partes agradables al tacto y el resto de ajustes se encuentra o sea son intachables no hay nada que se mueva en este coche ni que parece que vaya a dar pie a que en un futuro se vayan se vayan a salir y grillos o deficiencias de ese tipo sin embargo sí que hay un poco más de plástico duro en zonas donde creo que debería estar acolchado además también hay negro piano por aquí que es un material que no suele estar muy bien en cuanto a captación de suciedad y de huellas se suele poner feo muy pronto además se raya con facilidad aunque en este caso parece que está un poquito mejor trabajado pero en cualquier caso por aquí es preferible que hubiese plástico no lacado ni negro piano ahora bien en el interior realmente el valor añadido más grande se encuentra aquí en las plazas traseras en donde el espacio que hay es superlativo incluso superior según nos ha contado audi al de un audi q7 es decir un coche muchísimo más grande pero que el aprovechamiento del espacio interior no es tan bueno como el de este que utiliza la plataforma mb del grupo volkswagen al tener que dar cabida a diversos componentes que se utilizan en los coches de combustión y no en los eléctricos y por ejemplo para las piernas hay un espacio brutal de probablemente 30 centímetros y para la cabeza también además es cierto que es menos ancho que un q7 pero la plaza central al ser un vehículo que sí que es relativamente ancho en compartidamente con un q7 es menor pero el para lo que en el mercado en este segmento es bastante ancho tres personas podrían ir bastante a gusto en esta fila y por supuesto cuenta con las típicas utilidades que nos encontramos en estas plazas como salidas de climatización regulación independiente para esas salidas de climatización dos puertos usb de tipo c y también una toma de 12 voltios además cuenta con acceso al maletero a través de la plaza central ya que se puede abatir solamente el respaldo de la plaza central y de esta forma acceder al propio maletero y cuenta por supuesto con huecos en donde puedes dejar documentos ya sea en la red de los respaldos de los asientos delanteros o también en las puertas el maletero tiene apertura eléctrica a través de un botón y cuenta con una boca de carga muy muy amplia una altura muy buena y de esta forma se pueden cargar y descargar objetos de una manera muy sencilla ya que el coche es bastante altito en relación a un turismo convencional al ser un SUV y un aspecto en el que suelen pinchar los vehículos eléctricos o electrificados suelen ser en la capacidad del maletero ya que normalmente tienen que dar cabida a las baterías debajo del mismo para impulsarlo sin embargo este Audi Q4 de Tron ha sido muy trabajado en este sentido ya que dispone de 520 litros de capacidad que es una cifra considerable además la fila de asientos posterior se puede abatir en disposición 40-20-40 y obtener de esta forma 1490 litros de amplitud y por supuesto cuenta con muchas utilidades de maletero como pueden ser agarraderas para una red de carga ciertos ganchos para poner otros objetos que tengan algún tipo de agarre y un doble fondo en donde guardar los cables de carga durante esta prueba estamos conduciendo la versión 40 e Tron que es la intermedia de la gama y según el fabricante alemán es la versión que más se va a vender o que más éxito va a tener en el mercado al principio es bastante placentero el hecho de no necesitar ni la llave ni el botón de arranque para nada ya que simplemente con tener el sensor de proximidad con la llave cerca y pisando el freno puedes accionar cualquier modo del cambio para iniciar la marcha de esta forma no tienes que estar pendiente de pulsar o quitar el botón esta variante ya he dicho que es la intermedia y cuenta con un motor eléctrico de 204 caballos de potencia empuja mucho, muchísimo tanto que sus prestaciones son de 160 km por hora de velocidad punta y 8,5 segundos en el 0 a 100 además al ser un vehículo eléctrico 100% todo el par motor te lo entrega en cuanto pisas el acelerador y si no estás acostumbrado lo cierto es que el empujón es bastante notable sin embargo este vehículo no es eminentemente prestacional puede ir rápido, es capaz de acelerar muy rápido pero su principal filosofía es la de la comodidad y eso se nota y mucho no solamente en los asientos que lo cierto es que son muy confortables sino sobre todo en el confort de marcha me explico, el ruido es nulo evidentemente de motor al ser un coche eléctrico sin embargo sorprende todavía más el buen aislamiento que ha conseguido Audi con el vehículo tanto en lo que se refiere a rodadura como a sonido del viento ya que incluso a velocidades altas por vías rápidas como autovías autopistas a 120 km por hora no se escucha nada nada, es muy silencioso esta versión 40 e-tron dispone de unas cifras bastante notables en relación a autonomía que son 519 km, es la mayor de toda la gama del Audi Q4 e-tron hay que recordar que también es propulsión trasera solamente el 50 km que es el más capaz en cuanto a potencia es tracción a las cuatro ruedas y también hay que recordar que pesa más de dos toneladas por lo tanto la cifra me parece que es realmente buena homologa un consumo medio de 17,3 kWh a los 100 km y tiene una batería cuya capacidad bruta es de 82 kWh sin embargo la capacidad neta es de 77 en resumen creo que es posible con una conducción relativamente tranquila superar sin ningún tipo de problema los 450 km entre recargas sin embargo si le pisas el consumo si que es cierto que puede subir hasta los 23, 24 kWh a los 100 km así que en ese caso será bastante complicado que superes los 300 km de autonomía otra cosa que me ha gustado mucho del coche es el tacto de los pedales normalmente los coches electrificados ya sean micro híbridos, híbridos estándar, híbridos enchufables o 100% eléctricos el tacto de los pedales es bastante artificial pero en este caso considero que sobre todo el del freno que es el que suele dar más problemas en este sentido está muy bien conseguido y se asemeja mucho a lo que estamos acostumbrados en un vehículo de combustión la dirección me ha parecido bastante artificial y no transmite prácticamente nada lo que hay bajo los neumáticos sin embargo resulta directa lo cual es muy bueno ya que obedece a cualquier giro en cuanto lo haces y también la distancia entre topes es muy grande así que la maniobrabilidad con un coche que mide 4,60 m de longitud aproximadamente se agradece se agradece mucho sobre todo a la hora de aparcar y la suspensión tiene un talado que está de nuevo enfocado a la comodidad de sus ocupantes sí que es verdad que el hecho de que las baterías estén bajo el piso ayuda a reducir el balanceo ya que el centro de gravedad es relativamente bajo pero bueno la suspensión creo que aguanta muy bien estos balanceos y también contribuye a eso y a su vez es cómoda a la hora de pasar por badenes o por guardias tumbados independientemente del modo de conducción que elijamos porque hay que recordar que con el drag select de audi este coche puede circular en efficiency, en confort, en auto, en dynamic que es el deportivo y en individual que es el configurable 100% es decir, tú puedes modificar los parámetros cualquiera que sea la respuesta del acelerador, de la dirección, de los propios amortiguadores y así responder al coche creo sinceramente que el audi q4 de tron es un producto que nace ya maduro demostrando las capacidades y el buen hacer que tiene la firma de Ingolstadt en lo que se refiere a la fabricación de coches eléctricos y tú, ¿qué opinas? háznoslo saber aquí abajo en los comentarios y suscríbete a este canal de YouTube para ver muchas más pruebas de coches ¡Hasta pronto!